He dicho cosas, se han dicho cosas, pero... claro, se han dicho cosas y yo no... Yo no... Yo no. Se han dicho cosas y yo no. Eh, dígame. Si quiere conocer Kuwak Yaku, puedo ayudarla. ¿Eres el guía de la zona? Sé a dónde ir y a quién no acercársele. Ya veo. El mejor pescado es el del muelle, obvio. El licor de cerdo tiene los mejores tacos, pero la cerveza está caliente. Lo tendré en cuenta. Y Omar, aléjese de ese tipo. No necesita sus problemas. Cree que puede venir a la ciudad y tomar lo que quiera. Vale, bueno, abriré bien los ojos para no meterme en días. Ojos bien abiertos. Esto es revelado. Son disponibles. Vamos a darle una vueltita. Ya tú sabes. Coño, me puedo tirar al agua. No sabía yo eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con Marcos. ¿Qué tal? Abajado. Lara, sube. Lara, mi arma. Claro, ¿y ahora no puedo subir por aquí? Tú me das toda la vuelta desde allí De verdad Ah, baja, aquí hay cosas Ah, bueno, pero... Recoge cinco plantas, guatia Ve tú ¿Hay cosas? ¿Qué? ¿Tú llenos de ellas? Esto no vale Pero... Eso Inti 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 en la Tierra Buenísimo, eh Lo cual no me gusta ni un poco Uy, con la rafaga de ahí De que entró de repente Te enseño que encendéis todo el ventilador porque hace una calor aquí insoportable Que me ahogo Y pa' abajo de nuevo Y pa' abajo de nuevo Y más cosas Vale, pues vuelvo ahora después, me voy a dar una vuelta para allá Primero Bien Este molde cónico de hierro fundido se utilizó principalmente en la década de 1960 y 1970 Pues en palas, ¿no? Ah, lingotes de oro Para dar forma a pequeños lingotes de oro Su diseño único hace que el oro se asiente en el fondo y se separe de las impurezas Curioso Curioso El:"Ve?" ¡Revelados! Nada más. ¿Qué hace? No he recordado si por ahí había un pasaje o no. Aquí hay cosas. Aquí hay una caja y aquí hay una planta. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Todo lleno. Más rápido, más rápido. Mira el de inicio. Ahí jugando. Al Tudark. Al Moscuro. No le he dado el control, crack. ¿Qué tú haces? A ver. Léete ahí un poquito. Así. Mira hondo y encuéntrame justo bajo la nariz de otro. Eso tiene que ser en el agua. Está clarísimo. Ah, pero aquí. Vale, vale. Pues vamos. Cocaína. Tiene que ser cocaína porque si es debajo de la nariz. Otra cosa. ¿Ves? Sabía que había visto algo brillar. Vale. Vale. Ah, vale. Se ha sumergido porque yo antes he mirado para abajo y le he dado al de correr y eso hace que... einem curettar... .. alamo... Una, twee ee. Y por aquí otro huequito por el que se puede pasar. Perfecto. Primero voy a ir al de allí atrás. Vale, ahí. Vale, aquí es donde está el cofre. De acuerdo. Obviamente no se puede abrir. Intento en vano. Vamos por lo que supongo que es el tesoro ese que sería aquí abajo en ese huequito. Eh, ahí hay algo. Ya decía yo, ese trozo de tierra ahí. Tan sugerente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso Lara? No, 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 no. No, 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 no. Pero esta zona se puede hacer con normalidad el del otro lado, ¿no? Es decir, lo hemos hecho así. Pero por ahí se puede hacer igualmente. ¿Qué? 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 He denotado este brillo. En su corazón. No tengo suficiente espacio para eso. Bueno, mira. Es una maqueta promocional de una grúa Derrick fabricada con plástico barato y cobre. En la base muestra el logotipo de una empresa llamada Porvenir. Vino vino por lo que se ve. No, 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 no. Vamos al ver para atrás. Este es el tope. Es raro, no puedo saltar por ahí la verdad. Me hace un poco extraño. Bueno, por aquella parte de ahí ya iremos en algún momento. Otro campamento con la estatuita. Terminamos. ¿Dónde? Por preservar su sustento. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. 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 No puedo llevar más cosas nuevas en el pueblo. Sienta bien saber que no han olvidado este rinconcito del mundo. Y también le sienta bien al bolsillo. Si tiene la gentileza de... Gracias por ver el video. 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 La gente cree que puede entrar y salir... Disculpe, ¿la conozco? Perdón, no me di cuenta de que era una residencia privada. Vaya, perdimos mucho. Pero no sabía que había sido tanto. De verdad que no quería... Sé que no fue así. Si nos disculpa, tenemos mucho que hacer. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. ¿Ha visto a mi marido? ¿O a mi hija? Creo que no. ¿Dónde los viste por última vez? Pasan las noches con las estrellas. Brillando y saludándome. Pero por la mañana viajan al río. Normalmente los veo brillando ahí. Pero la tormenta entre las olas aguas... Sé que están ahí abajo. Sé que lo están. ¿Qué? Acuerdo que nunca había visto nada así, ¿eh? Solo me queda esto. Le vendí el resto a ese buen comandante. Un poco intenso, pero lo importante es que me compró todo, ¿no? Bueno, excepto este. Funciona sin problemas. Nunca se descompone. Una belleza, ¿no? Eh... Bueno... No, es en serio. Aquí mi esposa no ha sido la misma desde el accidente. Pero el sonido suave le ayuda a relajarse. Me alegro. Vale. Quite. Señor, señor, está en medio. ¿Sí? Señor, por favor. Sí, señor, está en medio. Solía ver un templo en la isla, por ahí. Pero todo lo que queda son un par de muros derrumbados. Y una columna de piedra, parece. Eso es más una estatua que una columna. Un trabajo complicado. Un profesor universitario vino a estudiarla hace unos años. ¿Os contó lo que averiguó? Dijo que no tenía ningún sentido. Estaba bastante enojado por eso también. Dijo que tratamos de engañarlo o algo así. Punto de interés. Logro de bloqueado. Consigue que cinco civiles tablen de ubicaciones interesantes. Por desgracia, de lo que me ha hablado ese civil... Ya lo sabía yo y ya lo había hecho. Pero bueno. Espera, vaga. Cuatro es el tope. Tiene que ver, es un poco deprimente, ¿eh? Se ha enganchado. Hombre, menos mal. Lo ha matado. ¡Ah! No hay bloqueado más localizaciones. A ver. Yo creo que las hubiera encontrado solo, pero... Vale. No está mal. Vale, joven dicho. ¿Más? Parece ser el árbol genealógico de Abby. ¿Sus ancestros han vivido cientos de años en este pueblo? Y parece que está emparentada de algún modo con la mayoría de los lugareños. Aquí todos entre todos, ¿eh? He estado investigando. Y creo que podríamos montar una pequeña refinería. Esto requiere mucho trabajo y no puedo hacerlo por mi cuenta. Tendremos que construir un tanque de mil litros de capacidad. Para ello podríamos usar el casco del barco hundido en el río. ¿Algún voluntario para la misión de rescate? Tendremos que configurar un sistema para recoger el crudo. ¿Quién quiere ocuparse de la brigada de cubos? En cuanto tengamos todo listo, podremos producir diésel, queroseno y petróleo. El suficiente para que vuelen aviones y con el tiempo, incluso obtener beneficios. Otra tormenta como la última y el río se llevará a toda la lea. ¿Ese hueco de aquí tan innecesario? ¿Y qué es eso? Pues alguien muy borde. No puedo llevarme. Cabrón, es interesado. Es interesado, pero... Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. Largo, estropeas la recepción de la señal. Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. ¿Va todo bien? No, todo está mal como siempre. Estos saqueadores vienen a la ciudad. Nos contratan para desenterrar nuestras propias reliquias. ¡No nos pagan un salario digno! Y luego se van y se llevan los beneficios. Todos estamos desesperados. No hay trabajo desde que por venir se fue. Somos blancos fáciles. Imagino que la tormenta no ha ayudado. Lo poco que teníamos se fue. O está bajo el agua. Ya no sé qué hacer. Tengo experiencia con esa clase de gente. Quizá pueda ayudar. No sé de qué servirá. ¿Cuál era tu nombre? Lara. Soy Víctor. Si quieres hablar con Omar, el director ejecutivo de robos y saqueos, está allá. Robos y saqueos. Ten cuidado. No le gusta que lo desafíen. Un departo a la cara. Oye, tu payaso. Omar. ¿Quién es? ¿Busca trabajo? Qué mala suerte. Ya tenemos gente de sobra. Ahora Marco es el responsable de recursos humanos, así que... Ah, sí, gracias. ¿Dónde puedo encontrarlo? En el bar. ¿Dónde, si no? No he cambiado de opinión. Me encantaría sacar a estos ladrones de aquí. A mí Martí le es la cara. No vienen muchos turistas por aquí. Ah, no lo soy. Turista, me refiero. Soy investigadora. Ay. De todos modos. Ojalá hubiese visto este lugar hace 20 años. En auge. Cuando yo era joven. Sí, lleno de vida y de optimismo hacia el futuro. Optimista. Más como crédulo. ¿Qué pasó? Por venir fue lo que pasó. Una petrolera grande fuera de Lima. Vinieron, se ganaron a la gente, les dieron trabajo a todos. Incluso iban a construir condominios al otro lado del río. Hasta que todo se vino abajo. La crisis del petróleo. Ahora nos arrastramos en las obras que dejaron. Lástima que no sea turista. Ellos traen dinero. Los investigadores se lo llevan. Hija puta. Al final ha dado la vuelta para insultarme. Imposible. No puedo llevar más cosas. Atra, atra. Los muñecos funerarios, tejidos de forma tradicional con telas y rellenos de juncos y granos, solían sujetar algo entre las manos, como un instrumento musical o un ovillo de lana. En este caso, el muñeco sujeta a un bebé. Lo que posiblemente indica que la persona difunta era una madre. Pero este está hecho con materiales más modernos. Supongo que por venir lo habrá fabricado como juguete promocional. Tiene que mejorar algún arma, macho. Este pueblo estuvo una vez bajo el ala y la tensión del cóndor. Pero dejamos que el águila lo ahuyentara. Creo que no lo entiendo. Yo tampoco. Nos perdimos en nuestro... Pensé que seríamos más felices con monedas en los bolsillos. Pero el águila también se llevó a eso. Se refieren a los americanos, yo creo. Imposible. No puedo llevar más cosas. Tiene cero profundidad esto. No tengo suficiente espacio para eso. Un poco más... No lo veo, ¿eh? A ver, ¿cuántos tenemos? ¿Tenemos dos? Una. No hacemos nada con una. A ver, inventario. De la pistola habíamos dicho. Ninguno, ninguno. Cero de dos. Cero de dos. Cero de tres. Dos, dos, tres, uno, dos. Dos, dos, tres, uno, dos. Tiene muchísima precisión. Y si se puede mejorar... Ya ves que... Esta diminta a estar bastante mejor. Dos, uno, dos, uno, dos. Dos, uno, dos. Uno, dos. Tiene menos capacidad de munición, pero... Deminta a estar bastante mejor. Mejorar es esta que sí o sí vamos a tener que... Tiene menos capacidad de meterte... ¡No, dos, tres! Tiene menos capacidad de una... Mira, ya mete más que esta. Marca de vicario. De aquí no tengo claro cuál mejorar porque creo que... Esta tiene menos capacidad, es que no sé por qué esta puede tener tres accesorios y esta dos, supongo que porque esta ya viene con silenciador. Mejorar dos y dos y esta dos y uno. A ver, porque con una llega al tope de precisión. Está mucho mejor. A diferencia, está bastante mejor esta. Tiene un poco menos de daño que la otra que tiene de tope. Aunque no se puede mejorar de hecho. Pero bueno, tampoco, lo mismo se le puede cambiar el cañón o algo. Ya está, con eso vamos. Es que teníamos que gastar los engranajes ya que estoy encontrando por todos lados y no puedo coger. Y ya que estamos aquí, vamos a hablar con este. Ese. Estoy buscando a Marco. ¿Eh? Pieno adelante. ¿Para qué? Solo quiero hablar con él. No quiere problemas. No quiero problemas. Estoy buscando trabajo. ¿Trabajo? Ah, sí, 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 claro. Ahora sí. Entonces, ¿eres Marco? El mismo. Dígame que Omar no le envió para molestarme. Como alguno de esos animales, lastime a mi hijo. Yo. Marco, no estoy con Omar, créeme. ¿Qué le ha pasado a tu hijo? Como me golpeé la rodilla, Omar puso a Pablo a reemplazarme en la excavación. Dijo que como estoy a cargo de recursos humanos, es mi trabajo buscar un reemplazo o... Si no, obligaría a tu hijo a trabajar. Sí. Me preocupa que retenga a Pablo allá, aunque yo lleve a alguien. Bueno, menos mal que has contratado a alguien. ¿Usted? ¿De verdad? ¿Haría eso? No queremos decepcionar al jefe, ¿no? Y me paga. Si veo a Pablo, por favor, dígale que estoy aquí. Eso lo digo. Arre... Por aquí. Vamos a la gripe ya que estamos. Vamos a la gripe. Vamos a la gripe. Vamos a la gripe. No puedo llevar más cosas. ¿Ni siquiera oro? Estoy flipando con el inventario de esta señora. Un 75 de oro. Darse la vuelta y venderlo, macho. Se van cayendo los lindotes de oro de los bolsillos. Me cago en todo. Tengo mucho de todo. ¡Hostia, pilotes! Son deformes. Me encantan. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Madera. Por ahí ya está. Vale, es para allá la transmisión. Acaba de llegar, ¿eh? Qué suerte. Se salvó de una tormenta horrible. Yo, yo también tropecé con ella. El viento arrasó la junta cercana. Derribó un árbol. Cortó la electricidad. Un par de casas se derrumbaron. Yo caí de un avión. No es tu culpa. A no ser que controles el clima. Ahí está la cosa. ¿Tú viste noticias de tu hija últimamente? Nunca lo había visto por aquí. Acabo de venir, pero no me quedaré mucho. ¿Qué la apariencia? Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Yo no me deje de ir hablando con ella. Vaya mierda. Señorita Ortiz. Dios santo. Gracias por su investigación reciente. A partir de las muestras que nos facilitó, hemos calculado el índice de calidad del agua, ICA, de los emplazamientos ribereños próximos a la aldea de Kugwakyaku. Los resultados indican que dichos emplazamientos tienen un índice de calidad de agua malo. Los resultados de este estudio revelan implazamientos a gran escala, entre los que se incluye la sedimentación, la contaminación química y la contaminación por metales pesados. La turbiedad y los sólidos totales superan los límites medioambientales. El agua de turbiedad elevada, agua sucia, oscura, no se puede usar como agua potable. Además, el elevado nivel total de sólidos significa que tampoco puede usarse para canales de riego, pues dañaría las infraestructuras. Es muy probable que cualquier pesca de subsistencia practicada con anterioridad deje de poder efectuarse en los emplazamientos afectados, lo que tendrá un impacto negativo en la vida de los lugareños. De forma similar, el pH indica un nivel de alcalinidad elevado, así como la presencia de carbón orgánico disuelto. Estos parámetros señalan cierto nivel de contaminación química en el río. El pH alcalino, agua dura, es corrosivo y puede dañar las tuberías y la ropa. Los elevados niveles de fluoruros del agua suponen un riesgo de enfermedades tales como fluorosis dental o esquelética. La presencia de bacterias patógenas como la salmonela también representa un riesgo sanitario inmediato para la comunidad local. Me cago en días. Y nadie toque el agua por el... No puedo llevar más cosas. Por el amor de Dios. Y yo me he bañado en ese agua. Mierda. Bueno, vamos a ir al mercado, eso sí. Que va tocando bien fuerte. Esta es la historia de las cuevas locales que, según dicen, están encantadas. Unos ruidos espectrales emergen de lo más profundo de las entrañas de la tierra. Nadie que haya entrado en esas cuevas ha regresado jamás. Se oyen unos sonidos misteriosos que vendrían a ser algo intermedio entre el estallido de un trueno o el aullido de un perro. Y en su interior brilla una luz misteriosa. La barba señor barroco al reina Sofía ya. ¡Al reina Sofía ya! Espónme algo. ¿Qué dice Giuseppe? Giuseppe. ¿Tiene algo que quiera comerciar? Yo tengo cosas para ti. Hola. Déjeme adivinar. Pa' ti mi cola. Sepa que no le daré nada a ese bastardo. ¿De qué estás hablando? Ay. ¿De qué estoy hablando? Disculpe. Vi el cuchillo y el arma y pensé que... Venga Giuseppe, nos vemos. Vaya bien esa corrida. ¿Vos está algo particular o solo está viendo? ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tengo? Esto es Kubak-Yaku, uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica. Bueno, podría serlo. Debería serlo. Si no fuera por los saqueadores. Exacto. Omar y sus matones van tras el dinero, no tras la historia. No, hombre, no. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Un poco dañados, pero vale la pena restaurarlos. Venga, va. Enséñamela. A ver. Esto cuesta una pasta, ¿eh? Te voy a vender. Mira. ¿Te gusta el oro? Te lo doy todo. Excelente elección. ¿Te gusta la hierba? Pues te doy un puñadito que nunca viene mal. Tiene un poco de hierba a mano. Saca de más de un apuro. Es un buen trato para ambos. ¿Qué tú lo dices? Excelente elección. Excelente elección. Es un buen trato para ambos. Ah, es decir lo mismo. Tengo muchas cosas que venderte. Como me sigas diciendo lo mismo, lo mismo voy, ¿eh? ¡Súrtelo! El más de cóndor. Excelente elección. La verdad es que tengo muchas. ¿Y esto? Cebo. Es un buen trato para ambos. Excelente elección. Excelente elección. A ver. Mira de pistola. Se aplica a todas las pistolas. Comprado ya. Es un buen trato para ambos. Fecha silenciosa. Fecha normal es que matan en sigilo. Pues como todas, ¿no? Silenciador. No, necesito. Ammonición, más munición. Estos son balas. Ancetral, Ness. Probabilidad de fabricar munición extra. Mira. Me he quedado con esto. Voy a ver mi llevan más cosas. Disfrutelo. Me gusta un sonar esto. Es un buen trato para ambos. Y bueno, ya veremos qué pistola me compro después. Un placer hacer negocios con usted. Nada, ahí. Me he tenido que deshacer de unas cuantas cosas. ¿Qué te pasa a ti? He encontrado ruinas incas, pero creo que el templo es más antiguo. Sí. Había recuerdo donde había visto ese símbolo. Está en algún lugar dentro del templo. Bien. Dale las gracias de mi parte. Estoy aquí. Si queréis darme las gracias, no rompáis nada. Enseguida estoy ahí, Lara. Uniraya. El dios inca de la luna. Uniraya. Su estatus era relativamente bajo. Tenemos 48 minutos y prácticamente no he hecho nada. Esta historia cuenta que moldeó su esperma para darle forma de fruto. Y que este fecundó a la diosa Kabyaka cuando lo comió. El embarazo fue toda una sorpresa, pues Kabyaka era virgen. El niño nació y se fue gateando directamente hasta Kuniraya, despejando así toda duda sobre su paternidad. Kabyaka se sintió tan humillada por la posición inferior de Kuniraya, que huyó con su hijo a Perú, donde se convirtieron en rocas costeras. Calda, puta. Está veniendo borrasa. Aquí me pone que hay algo. Sí, hombre. Vamos, a mí. ¿Otra vez? No me jodas, tío. Puto juego, de verdad. Loco, que es un ave especial. Me cago en Dios. Me cago en Dios. ¿En serio, tío? ¿En serio? Por rato igual. Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. O tómate la pastilla. Zumbado. Los antiguos dioses. Quizás solo necesites descansar. No. Véalo usted misma. Mire como el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. No lo había notado. ¿Dónde está ese aliento? Lo verá. Lo oirá. Quizás pueda aliviar su sufrimiento. Tío, vaya estornudo, coño. Ya iré yo a explorar en otro momento. Ahora no voy a ir. No me da a mí la gana. Ya me han jodido con esta mierda. Me toco los cojones. Puta madre. No puedo disparar aquí. No me deja. Ya está la misión secundaria. Eso sí. Ya que estoy. ¿Qué se encuentra esta señal? Cuídese. Cuídese. Nunca lo había visto por aquí. Acabo de venir, pero no me quedaré mucho. Que la apariencia no te engañe. Es un buen lugar. Difícil, pero bueno. Parece que tu huerto ha sobrevivido a la tormenta. Suerte y trabajo duro. Mucha gente ayudó en la siembra, así que también quieren protegerlo. Paso, paso. Paso, paso. Subay, suzupay, suzupay Un segundo Demasiado, yo diría Yo diría que es demasiado, pero bueno, en un momentito probablemente se vaya Con poemas escritos, ensalzando su grandeza o con ofrendas de comida y bebida Mostrándole el respeto que merece Los lugareños imploran que se lleve solo a aquellos que necesite Y que no dañe innecesariamente a otros de su comunidad Ah, bueno. Un niño. Ah, bien, de hecho. Ah, lo siento. No voy a motivar a la gente de la esclavitud. Ah, se me ha ocurrido una forma de motivarlos. Mierda. ¿Qué demonios le pasa? Antes nos traía a diez personas por semana. Yo creo que es culpa de su hermano. Siempre habla de sindicatos y de justicia, bla, bla, bla. Puto justiciero. ¿Valen la pena los hallazgos? En el mercado negro, sí. Es cierto. Casi un 100% de sobreprecio, sea cual sea. Pero métete en el... El generador ha vuelto a estropearse. Arréglalo. Joder. ¿A dónde ha ido? Mal. Joder. Uno menos. Enemigo ha olvidado. Madre mía. Mirad, y todo lo desbloqueado. Y ya está, ¿no? Era lo único que había. Tengo un tonto. A máscilla y todo. A máscilla. Que curoom claro. Joder. Qué ETF. Me ec большiem. Tengo límedo. Tengo limpos. Ch WrestleMania. Tengo una 30-穴. Tengo un tonto. Sí Own. Tengo un tonto. No, si no pasa nada. Yo quiero matar a todos. Vale, debo regresar a la aldea. Fácil. No me gusta que sea tan fácil entrar al saco y matarlo con la pistola, la verdad. Porque entonces... Entonces no me premia hacerlo en sigilo, ¿sabes? Es como, bueno... ¿Es menos arriesgado? Sí, pero ¿es arriesgado a hacerlo al saco? Pues bueno, a ver... Tampoco es que sea una locura de arriesgado. Precisamente. Recoged vuestras cosas y volved a la aldea. ¿Qué lo digo yo, coño? Hay hierbitas aquí. ¿Te acuerdas? Este cuchillo de plástico es una réplica barata del que se usaba tradicionalmente para sacrificar llamas en la ceremonia Inti Raimi o Fiesta del Sol. A veces también se utilizaba para realizar trepanaciones. Los incas creían que abrir un agujero en el cráneo permitía aliviar la presión y curar ciertas enfermedades. A ver, no le faltaba razón. La trepanación se sigue haciendo a día de hoy. Pero en cosas muy específicas, necesarias y además las trepanaciones que se hacen hoy día... Ah, hoy día no son unos agujeros así. Que son como se hacían entonces, sino que se abre un orificio muy chiquitito, muy chiquitito en el cráneo para liberar la presión. Pero muy chiquitito, vamos. Lo que no sé... Ah, claro, está allí. Para eso yo debería de subirme ahí arriba, entiendas. De verdad, no te agarras ahí, ¿eh? Tío. Loca. 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 Loca que quiero no es que tire, joder. ¿Cómo cojones accedo yo ahí, tío? Si no es por aquí, porque aparentemente aquí no hay ningún pasadizo. ¿Dónde coño ves? Eh, míralo. Ahí está el pasadizo. No lo había visto, tío. Ahora sí. No lo había visto. Ah, vale. No lo había visto. 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 ¿Lo viste? Sí, iba corriendo a casa de Abby Ah, duelo Bien Espero que esté bien Está bien Señora Yo sabía que por aquí me faltaba todavía alguna ¡Deprisa! ¡Deprisa, quickly! Creo que punto nuevo no tengo, ¿no? Ah, pues sí Así que lo tengo No 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 Tira por aquí no puedo ponerlo. un accesorio uno de dos pero no me pone que esté en ningún sitio el accesorio seguimos con lo que tenemos y ya está, no voy a rayar mucho vamos a ver estas dos mejoras para tener más munición y ya está tirando lo que no he visto es donde comprar ganzúas, pero bueno gracias menos mi abuelo de 15 años, con un arma vacía, defendió la aldea e hizo que hombres que lo doblaban en tamaño regresaran por donde habían llegado a veces el coraje de una persona puede contrarrestar la cobardía de muchos aún tengo el arma que él llevaba entonces quiero que la conserve como símbolo de valentía y de mi gratitud ¿de verdad no quieres dársela a Pablo? mi pequeño quiere ser doctor como su mamá qué simpático ¿y usted cómo es que se llama? Lara Lara, claro Lara, gracias arma, logro desbloqueado, huéspedes indeseados y logro desbloqueado, ayudarás al próximo tenemos un punto de habilidad y un arma a ver pitola nueva madre del amor hermoso esta es la que yo tenía y esta es la que me acaban de dar halcón del río esa puta mierda ¿no? tiene mucho daño pero tiene una precisión asquerosa le puede subir el daño al tope por lo que veo una Desert Eagle y la cadencia de disparo el resto pues me me sigue gustando bastante más esta aquí hijo de puta que me la equipa automáticamente el cabrón voy a pasarme otra vez por el vendedor en realidad deberíamos de ir cortando ya streaming porque dan 20 minutos para ir más de nada hemos pasado casi todo el streaming dando vueltas por el por el pueblito si le interesa tengo algunas cosas para comerciar ¿cómo estás? mire lo que tengo ¿cómo estás? mire lo que tengo no tienes nada nuevo y de hecho no tienes puta ganzada tío no lo entiendo siempre y llanamente no lo entiendo excelente elección es un buen trato para ambos regrese pronto si el bicho muerto por aquí enterrado no me extraña vamos un campamento y un campamento y aquí un campamento seguro que por aquí tiene que haber otro no tiene que haber cogido esta claramente si dominguez tiene razón y el sol ay que paras de hablar si me levanto gracias por el aviso mujer coña ¿tío? imposible no puedo llevar más cosas por aquí no me quiero meter ¿y esto? o sea coña hijo de superviviente ¿dónde está esto? ah que esto son las típicas cositas que brillan imposible no puedo puedo llevar más cosas ¡Suscríbete! 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 Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Todo lleno. ¡Suscríbete! 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 ¡Un mal desafío! A ver que me queda de hecho. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Vale, esto tiene pinta de ser, pues, un desafío, todo el rollo matar, ¿no? O no, no. Ah, mira, aquí hay otro lijo. Esto lo rompo ya. Falta equipo. Nada. Por aquí no vengo yo ahora. En otro momento. Falta equipo en todas estas zonas, falta una escopeta y algo para romper eso que no sé cómo será. Hay que ir más por aquí. Por aquí creo que es. Me falta algo. Recoger algo. Justo aquí. Por aquí debajo. Justo aquí debajo era. Pues nada, yo diría que lo voy dejando así por ahora. Voy a ver que probablemente esté por aquí detrás. Para lo que nos hace falta más equipo también. El monolito necesitamos más sabiduría. Para lo de aquí abajo a la derecha también necesitamos un nuevo equipo. Pues nada. Vamos a ir a... ¿Este agüita que hay aquí? No, pero yo ahí no he visto agua. Había algo bloqueando el paso. ¿No? Porque no me suena a mí sea agua. Vamos a comprobarlo rápido. Ah no, simplemente por aquí no he pasado. Por aquí no he pasado porque creía que era por donde se seguía el mapa también. Y de hecho tiene toda la pinta. Por aquí hay un pedazo de túnel. Pues no, no lo hay. Es que ahora no me parece. Al mismo ya nos llaman para que nos metamos aquí en algún otro momento. Por lo mismo que haremos desde... Desde los aires. Bueno, ya sabes. Bueno, nada gente. Voy a ir desconectando por aquí. Vamos a ir a un punto de estos de descanso. A una aguita. Esta misma. Y seguimos con la trama principal. Eh... Mañana creo. ¿Tenemos dos puntos? No, solo tengo uno. ¡A la mierda! ¿Esto de qué es? Tienes que agarrar al presente. Haviendo el tiempo. Reacción a la trama y enfrentamiento. Hmm... Va, ¿por qué no? Un enemigo sin armadura... Con un contraataque mientras esquivas. Esto puede estar interesante. Bueno, gente. Lo dicho. Me voy despidiendo. Espero que os haya gustado. Que os hayáis entretenido. Y os pasó un rato agradable. A ver. Hasta luego. ¡Gracias!